No es el médico, no. No, no, no. Esa que te acababa y te sentía y te decía, el asesino es el médico. Los que no le daban la propina. No, no, no. Mirá vos. Así que Nicola atendía el cine. Sí, pero está bien. Bueno, si tenemos a alguien más o si la volvemos a dar con más. ¿Y vos qué hacías antes? No, yo nací siendo famosa. ¿Y vos, Gutiérrez? No, yo nací siendo famosa. Yo era diseñadora de interiores. No, pero seguí siendo diseñadora de interiores. Sí, no, igual ahora no lo ejerzo tanto, pero sí diseñaba. ¿Cusimano? Muchas cosas. Jardinero, heladero, vendido seguros, trabajaba en el comercio. Bien. Jardinero también, era jardinero como... Jardinero, de chico iba y cortaba a los vecinos. Ojo con los jardineros también. Cortaba en Dorrego. Tenía varios clientes y la maquinita. Todos los meses, iba y cortaba el pastel. Mirá vos. Hasta que llegó al papel máximo de su jardinero. La casa de papel. ¿Y vos? Yo tenía una carrera con un seudónimo Justin Bieber, el artista. Eras doble. Claro, era el doble de Justin Bieber. No, he hecho eso, soy muy chiquito, he hecho esto y soy muy chiquito. Soy muy chiquito, Marce, que se vaya, que se retire, por favor, Marce. O sea, que has choreado con esto, nada más. Nada más, por ahora. O sea, nunca laburaste, porque esto no es un trabajo. Esto no es un trabajo. Tendía helados en la feria también. ¿Cómo? Tendía ser helados en la feria. Iba caminando, helados. Mirá vos. Y eras jardinero, mirá, y vos decías, mientras podamos, ganemos plato. No, Marce, nadie te lo festejó yo, nada más. Nadie se rió de ese chiste. ¿Le aplaudé? No ganaba mucha plata. ¡Aplausos para Marce! ¡Aplausos para Marce! ¡Ay, Dios! Señora, yo no sé si ustedes se ríen, pero yo no sé. Está bien que nos echen. ¿Están necesitando un préstamo personal? Los amigos de... Doctor Billete. ...que nos otorgan en el ahora ya, en el acto, y como confían en vos... No verifican, Nicodeme, ni verás. Dale. Doctor Billete. Préstamos personales en el acto. A sola firma. Empleados públicos provinciales. Privados, jubilados y pensionados. No verificamos Codeme, ni verás. Descuento por bono. Doctor Billete. San Martín, 1070, casi peatonal. Teléfono 423-3101. ¡Poneme la música! La gente empieza a mandar videos. ¡A ver, dale, por ahí lo vamos! Al 261-337-7500. Yo te dije que a los chicos le sale, Marce. Le sale y nos están mirando de fondo. Un beso enorme, me parece hermosa. Gracias a vos, mi amor. Chao, chao. Desafío de baile. Uy, nos filmaron a nosotros. Ahí está. Este no, el Spiderman. ¡Qué rápido! Este le sale bien. A nosotros no nos salía, sí. No, es tremendo. ¡Ah, no te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Sí, sí, no, es la cosa. No hay ojo para verlo. Este se tapa la cara porque le da vergüenza. ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Esa coreografía y todo. Ah, acá es, güey. Este le sale, ¿eh? Los amigos que envían el video que hicieron para nosotros. ¿Qué haces, Selena? ¡Ese es nuestro control! ¡Son unos truchos! Todos quieren estar, señores. En Mañana Compartidas, aquí en la pantalla del 7. Ya está, cortaste. Mirá este, mirá este. Y mirando la tele está. Fantástico, ¿eh? Lo han grabado ahora, Marce. Viste, y lo suman. ¡Qué bueno! ¡Ah, no! ¡Mirá aquí! ¡Buenísimo! Es buenísima esa, ¿eh? ¡Fantástica! Es muy bueno, señores. 2, 6, 1, 3, 37, 75, 0, 0. Divino, señores. Los hermanitos al fondo. Hasta el perro participó. Mirá. ¿Cómo que no se animaban? Mirá vos. La gente envía videos, ¿eh? ¿Que no se animaban? Aunque sea tempranito. ¿Cómo que no? Siento ustedes y nosotros. Hacemos las mañanas compartidas. Arranca, 1, 2, 3. A ver. Arre, saquitos. Este le sale bien, ¿eh? ¡No, qué bien! Este es un gran. Marce, ¿le salió a vos con velocidad? No, le salió velocidad, pero no así. Las hermanas no saben nada. Mirá, la gente que no. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos, de corazón. 10 de la mañana, casi 10 minutos. Pausa. Ya venimos a Mañanas. Compartidas. ¡Bámonos, bailan los chicos! ¡Bámonos, bailan los chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 Flaco. Lo que pasa, Sergio, que hoy los que tienen prensa, las estrellas de la industria, están en la techada, en la techada más cara, digamos, en el palco, que es para unos pocos que probablemente a esa zona les vaya bien. Pero yo no veo estrellas de la popular en el vino argentino, ese es el punto. Ni siquiera usando figuras, a ver, marquetineras que venden el vino popular, ¿no? Sí, pasa porque obviamente hay una especie de cinismo en esto, ¿no? Porque todo el mundo dice que hay que simplificar. Pero vos cuando lo escuchás, escuchás el mismo discurso de siempre. Y te repito, también hay una falta de comunicadores que también reflejen esa parte de la industria. No quiere decir que todo lo que no está haciéndose arriba está muy bien hecho. Muy bien, sí. Pero me parece que nos está faltando un periodismo más crítico, más dispuesto a evaluar los problemas de la industria y hacer más comunicación verdadera del tema. Y no apuestas siempre al glamour, digamos. Sí, porque vos cuando escuchás que cae el consumo, voy a escuchar de los referentes que comunican, porque el periodismo comunica mucho, dicen, no, hay que simplificar, hay que simplificar. El otro día apareció un audio ahí en WhatsApp que hizo toda una revolución. Pero después cuando ves lo que dicen, lo que hacen, ¿por qué? Porque creo que en Argentina es como si un crítico de cine trabajara para Warner y no para la gente que ve cine. Mucho de nuestra comunicación, sobre todo la porteña, trabaja para las bodegas. Está bien, digamos, no me digo nada. Pero no trabaja para el consumidor. De hecho... Entonces trabaja más para esa marca, en todo caso, y no para el producto. Viste que todos los que califican vinos o puntúan, casi todos son extranjeros. O todos son extranjeros. O sea, el periodismo de acá tiene que trabajar más para el consumidor. Y decirle, mirá, te podés tomar un buen vino. Creo que, mirá, uno de los que yo conocí, que cambió totalmente, fue Miguel Brasco. Miguel Brasco fue uno de los que impuso muchas de estas cuestiones. Y en sus revistas ponía un choripán con un vino. Pero aparte de las estrellas, que son también las estrellas mundiales del mundo, las estrellas mundiales de la industria del vino, también califican para el elite. Es decir, todos los puntos son para los vinos carísimos. Y además, si vos te ponen puntos, vale más caro todavía el vino. Por eso digo, faltan las estrellas que estén popularizando el vino masivo. Claro. Eso es un tema... Los grandes jugadores de acá son las bodegas. Digo, desde lo genéricos, desde lo colectivo, podés hacer cosas como lo que ha sucedido ahora. Desde lo individual eso tiene que darse. Porque si no, cuando vos ves los números, vos decís, ¿cómo puede ser que una industria que vende el 80% del mercado interno y de que eso, el 90%, te diré yo, es menos de 150 pesos, 200 pesos, trabaje solamente sobre la cúpula? Eso es un error. Pero bueno, lo estamos tratando de solucionar sin barretear el producto. A ver, está el spot, pero sería bueno tenerlo con audio. ¿Este es el spot que ganó el premio? Sí. Tiene más seguidores que todas las redes juntas. Mapa de Face, mapa de vino. Las redes no serían lo mismo sin el vino. No es lo mismo compartir esta mesa que esta mesa. Compartimos un vino y después lo compartimos con todo el mundo. Y así se viraliza el vino. El mundo no sería igual si en cada mesa no hubiera un vino argentino. El vino nos une. Claro, el vino nos une y red social, digamos, es un capítulo más de ese concepto, ¿no? Claro, quizás más ligado un poco a la característica gregaria del vino. Viste que el vino tiene varias características. En su mayoría es de consumo con la gastronomía. Siempre hemos visto, los sajones en general, toman alcohol para después trabajar, relajarse. Y toman todo lo que pueden porque el latino lo hace como parte de su dieta alimentaria. Entonces, inevitablemente es gregario. Entonces, esto de la red social, te llevo un vino, me traigo un vino, te conseguí un vino. Es lo que trabajamos sobre esa idea, ¿no? El envase también es grande. Digamos, grande comparado con las posibilidades que tiene la cerveza. Entonces, uno va a una mesa, supongamos, se junta con amigos, puede pedir una coca, puede pedir una cerveza, pero difícilmente uno individualmente toma un vino. Se tiene que poner de acuerdo a la mesa. Hay que revisar toda la legislación también ahí. Porque, viste, en algún momento estamos con legislaciones que prohibían la venta de vino sueldo pensando en los 50, digamos, ¿no? Donde el almacenero por ahí lo bautizaba. Hoy es necesario que esté el vino tirado o que la copa exista, que hay muchos restaurantes que existen, pero que no te maten con los precios. Porque hay un tema. En los vinos caros o en los segmentos altos, tampoco están dispuestos a pagar más por el vino. Aunque tengan el dinero para hacerlo. Porque dicen, no, es muy caro y no estoy dispuesto a pagar. Cuando han salido algunas notas en el cronista comercial, todos los comentarios abajo. Y el cronista comercial no es el que toma la tecla. O sea, todos son contra el precio. Está rico, pero el precio... El precio está insoportable, Sergio. Pero, de todas maneras, es cierto el tema del vino por copa. Uno va a los países que son la vanguardia del vino en el mundo y vos tomás vino por copa en los bares, en cualquier lado. En Francia. Francia, en Italia, en España. La sidra también la tomás en copa. No hay problema. Ahora, este problema de la elite, o no la elite, la elite versus lo popular, no lo tiene la cerveza. Es una gran ventaja la cerveza. Ellos han trabajado mucho la transversalidad. Nunca se metió en la trampa de la elite, ¿no? No, no, exactamente. O sea, por ahí, así nos vamos al tema de las publicidades, justamente lo que ponen el acento es en eso, ¿verdad? Justamente en ser una vía popular, que llega a todos, etc. De todas formas, así como hay también vino por ahí de llegada masiva y hay cervezas que son más populares, también hay cervezas que son... ¿Premium? Sí, no, pero aparte de premium, con una gran elaboración, que llevan años, que se pueden añejar. Quizá nosotros acá no estamos muy acostumbrados a verlas o a consumirlas. Hay, y hay muy buenas, y se pueden apreciar muchas cosas igual que en un buen vino. Me permite un comentario chiquito. En el año 2016, 2017, se estancó el consumo de cerveza. Y la comunicación era jóvenes, erotizados, en las playas, haciendo chistes. Y de pronto la comunicación, porque más al arte sandal existe la gran multinacional. Hay que diferenciarlo, ¿no? ¿Qué puso? Darín, Franchella, Bodegón, Pizzería, Picada, Rata Blanca, Ruggeri... Y, digo, cambiaron. Es lo que decía Sergio. Son las cosas diferentes. Las figuras populares, digamos, echándose el vino al hombro, lo hizo la cerveza, y lo hace la cerveza. Pero además está el factor precio, que el año pasado jugó bastante en favor de la cerveza, porque el vino subió demasiado. Hubo escasez del producto, entonces subió mucho. Este año se emparejaba un poquito, pero aún así ha seguido cayendo. En realidad no ha caído el precio, sino que se ha estancado con la inflación. En términos relativos, la cerveza ha subido bastante. Lo que pasa es que son estructuras muy distintas, y no en el ánimo de polemizar, pero bueno, las grandes de la cerveza, Quilmes, tienen marketing, tienen una cantidad de dinero, de rentabilidad en marketing muy fuerte, y las empresas del vino no lo tienen. Pero bueno... Por ejemplo, viene el Mundial, y en materia de cerveza, de bebida, es de Quilmes el Mundial. Sí, sí. Por ejemplo, yo veo en los canales de deporte... Y de coca. Y de espien, bueno, y de coca, obviamente, los jugadores de la camiseta tienen coca. Ahí ya tenemos una batalla perdida. Pero yo veo en los canales de deporte, en espien, por ejemplo, a una empresa que es muy popular, como productora, como Fecovita, y la publicidad de Fecovita, de Estancia Mendoza, y todo eso es de élite también, la gente fina, no sé qué, no va tampoco a lo popular de algunas empresas nuestras, que son emblemáticas de Mendoza, ¿no? Yo creo que por eso, los jugadores de este partido son las bodegas. En realidad, nosotros, del hecho colectivo, hacemos estudio de mercado, como hicimos en el 2015 el estudio de mercado, más importante que nunca se hizo en el rubro de bebida, del vino y su bebida sustituta, cómo se comporta el consumidor, qué lleva cuando lleva una cosa, y luego hacemos comunicación estratégica. Ahora, las bodegas tienen que seguir o no ese camino, y después hay un techo que también es de atrevimiento, así muy cortito. O sea, el mayor creativo argentino, más premiado que ha hecho todas las ETA y C, la del Papa, Galí, y todas esas que hemos visto que no hemos divertido tanto, se llama Martín Mercado. Él trabajó para nosotros mucho tiempo, pero él no entendía cómo la industria decía así, falda corta, pero no tanto. O sea, sí, pero no tanto. Entonces, caemos un poco en lo obvio, que es, digo, no tener una idea detrás. El caso vino argentino, gana el Martín Piero, porque plantea un caso y un nivel de resolución, que era el 2016-2017, había otro humor social. Hoy hay que ir a directo, a lo básico, a lo popular, porque la gente se siente popular. Alguien que come un asado no se siente un clase media alta. Lo puede comer uno de arriba, uno de abajo. Sergio. Ahora, es cierto lo que vos decís, trabajan sobre figuras mucho más transversales que el vino, bueno, y vayamos esperando que eso cambie, ¿no? Hay que ir a lo popular, pero, convengamos una cosa, el precio el año pasado fue insoportable y 2018 pinta lo mismo. La otra estaba con un amigo de un local chico del barrio y me decía, mirá, me mostraba las listas de precios del vino, y me dice, incluso algunas bodegas nos prohíben que nosotros rebajemos el precio, nos obligan a ir para arriba. El tipo estaba angustiado porque dice, yo voy a perder ventas indefectiblemente. Siguen yendo para arriba, Sergio, no hay manera de parar esa bola. Esto parece un tema comercial, que a lo mejor en la cerveza es un tema más, no en las artesanales, pero en las otras. Claro, sí. Se regula, y te comprarán menos insumos. Acá implica mucho menos hectáreas, implica empobrecimiento. Si nosotros hubiéramos invertido toda la plata que la provincia, del Estado, del Fisco, en su historia, ha gastado en la producción, digamos, en destilar, en comprar, bueno, las medidas que en su momento hubieron, y se hubiera puesto en promoción, en comunicación, en inversión tecnológica para llegar al consumidor con heladeras, con nuevos envases, como pasa en Estados Unidos, con lata, como pasa también en Francia, con promocionarios de Bag in Box, esto hubiera cambiado. Por eso, todo esto del Martín Fierro que no sirve, el camino está, porque te lo están reconociendo, gente que no se puede poner de acuerdo, porque son siempre especializados, que el vino tiene posibilidades, pero hay que comunicarlo, y hay que comunicarlo y ir buscando, de acuerdo al humor social, a dónde vamos yendo. Hablamos de que hay cervezas premium, en las cervezas premium, esas que de guarda y todo, ¿de qué precio hablamos en el consumidor? ¿Cuál es el precio tope arriba? No, podemos hablar de cervezas de miles de pesos. ¿Miles de pesos? Sí, sí, tal cual. Exacto. Sí, sí, son cervezas de vino, tal cual. Claro, como un whisky, es muy importante. Totalmente. Ajá, no sabía. Yo creo importante también diferenciar eso, o sea, en Argentina, el consumo de cerveza artesanal está rondando el 6%, el otro 94% es lo que hablábamos de cerveza industrial. Nada que ver, o sea, si yo le pregunto... Y muy monopolizado. Totalmente. Si yo le preguntara a ustedes, ¿han visto alguna propaganda de cerveza artesanal, alguna publicidad? No. No. Solamente de las marcas que hemos nombrado. Sí, porque hay que tener espalda para poner... Y estamos hablando de lo mismo de las pequeñas bodegas. Estamos más o menos... Imagínate que lo voy a decir, para ser sponsor de la selección argentina, sin el comercial, nada más que decir, bueno, tengo la autorización para poner alguna imagen o utilizar la camiseta con el escudo, tenés que hablar de 500 mil dólares a un millón de dólares, nada más que por el derecho. Además maneja las cadenas de distribución y tiene el espalda para entrar al supermercado, el artesanal no entra. ¿Cuántos actores ocupan ese 94% del mercado? ¿Cuántos son de esa industria? Uno, el más grande y... Y un par de satélites. Sí, sí, no. En el caso... AVE e INVEP, sí. En el caso del vino, bueno, sabemos que hay también tendencia a la concentración, hay tres o cuatro grandes, pero son muchísimos los actores. Son 3.500 marcas más. 3.500 marcas. Claro, no es el... Por eso, con aquella imagen de que con un tiro no bajás un avión, pero si concentrás todos los fusiles en un solo punto, el avión lo bajás. La industria vitivinícola, inevitablemente tiene que consensuar un discurso que no elimine sus diferencias, porque la industria es naturalmente diferenciada. No vamos a poder unificarla en una sola, pero tampoco dispersarla en mensajes tan distintos que no... A la larga, todo esto se mide por resultados, como en el fútbol. Y vos perdés consumo, por algo es el precio, es la comunicación, es la... En todos los estudios que se están haciendo, el vino está muy abierto. Eso es lo que voy a preguntar. Ni la calidad ni el gusto, porque tenés eso... La imagen está muy arriba del vino. Claro. Está muy arriba. Muy bien. Lo vimos cuando tuvimos el tema del impuesto al vino, que la cerveza se le subió y que a nosotros se nos bajó. Bueno, pero además, Sergio, porque toda la publicidad, toda la publicidad del vino, los que apuestan, están en glamour. Entonces, todo el mundo quiere andar en un Mercedes-Benz, aunque no tome vino, a vos te parece que cuando hay un momento fino, o querés invitar a una chica, teóricamente es el vino. Y hay que hacer la ceremonia. Es una cuestión de prestigio. Pero ahí donde está, hemos trabajado esa zona de delitos, quieren ir hacia la zona alta, pero... Y volvemos a lo mismo, estamos perdiendo la parte popular. Sí, en la limusina no caben todos, ¿viste? Eso está seguro. Entonces, esa es la... Lo que pasa es que hay muy poca gente que se atreva a dar el debate dentro de la industria, y públicamente, de que estas cosas pasan. En general, vos todos los artículos que leés del vino son favorables, está todo bien. Está todo bien, sí. Y después cuando cae el consumo, aparece de alguna manera la reacción. ¿Qué significa un premio? Un premio es decir, muchachos, haciendo esfuerzo llegamos, le ganamos a Coca-Cola, le ganamos a Johnson o a Poet, no sé cómo... Y bueno, todo eso tiene que ver... Pero le ganaron en creatividad, en un spot. Exactamente. Lo que no significa que le hayan ganado en discurso. No, pero... Te quiero decir, que eso es una inversión, no un mal gasto. No, sin duda. Lo que te quiero decir es que más allá de las publicidades, que son muy profesionales, las que hacen Coca-Cola, son tanques. Fíjate vos que ellos están haciendo publicidades globales y doblan, salvo esta. Viste que sale Porcel, Olmedo, después la nabolizaron con Del Potro y le metían más figuras. Ellos estaban seguros de que iban fuerte el tema. Pero decir que Coca-Cola representa a los argentinos, la manera nuestra de ser tiene que ver con eso, que nos tocamos, que nos acercamos, no termina. El vino tiene un sedimento cultural que no necesita esa inversión, pero algo de inversión necesita y una estrategia, digamos. Necesitan. Bueno, es como decir que McDonald's representa a los argentinos. Cada lugar hace la misma exportación. Ahora pregunto, porque el vino tiene otra puerta de salida que es la exportación, la calidad, la alta calidad y los puntajes, ahí sí nos ayudan. ¿Por qué nos marketinean afuera? Es otra cosa. Es una puerta de salida importante. ¿Cerveza nuestra se exporta? Para exportar nosotros, a ver, hay que conseguir los mismos permisos, ¿verdad? De exportación, pero sí, sí se pueden exportar. Y tienen mercados. Pero se puede o no se exportar. Sí, se puede exportar totalmente. Sí, pero no se exporta mucho volumen de cerveza. Cerveza se exporta un poquito. Claro, sí. En lo artesanal estamos hablando. Es porque tienen sus producciones afuera. Sí, aparte, a ver, algo que es propio de la cerveza artesanal y que es muy importante es la regionalidad. Es decir, cervezas que ustedes van a consumir acá en Mendoza van a Buenos Aires y no están. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Gente que viene o que viaja por todo el país o por todo el mundo va buscando eso, la regionalidad de la cerveza porque tienen características que en otro... O con agua del Chayao, de Potrerillo, o con Jarillo, con Membrillo y con esas cosas que no... Pero hay otro punto que también justifica un apoyo, digamos, institucional y estratégico del vino porque el vino al exportar le trae divisas al país. También es otra cuestión estratégica. Mira, es muy importante. Creo que el vino debe ser el único producto de base agroindustrial que sale con marca. Es, dice, familia tanto o cualquier marca que te imagines. Y el aceite de oliva, ¿no? Ah, el aceite de oliva también pero el aceite de oliva no sé si hay los volúmenes de exportación. Argentina Sí, es más chiquito, sí. exporta, ha llegado a exportar mil millones de dólares. En un momento exportábamos más vino que carne. Ahora la carne ha repuntado. Aproximadamente un 25% de la producción, ¿no es cierto? Sí, entre el... Sí, ahora estamos en el 20% porque... Pero es importante, sí. Es muy importante. Es muy importante porque lo hemos visto en todos lados. Cuando se hacen las encuestas sobre argentinidad, la gente dice Messi, Malbec, Maradona... Claro. No hay mucha referencia argentina porque la carne también está como referencia pero no sale con marca porque mañana falta carne argentina y ponen australiana. Bueno, ni hablemos soja, trigo... O sea, Argentina se ha convertido en un exportador de productos básicos y hay muy pocos que sean de base agrícola y que tengan valor agregado, mando de obra intensiva que, ojo, es un tema importante y distribución territorial. No está concentrado. Hoy hay cada más provincias que producen vino. Entre Ríos, Tumán, Mar de Plata, cualquiera. El problema después son los costos. Hay países que están consumiendo más. Si bien ha caído... Cuando decimos que ha caído es porque alguna vez en Mendoza se consumían 90 litros per cápita al año. Sí, pero eso no vuelve más. Eso no vuelve más. Estamos de otra sociedad. En cerveza andamos por cerca del 43%... 43 litros, perdón. Bueno, pero hay países en el mundo que han empezado a consumir y otros están consumiendo cada vez más. Mira, el mundo converge, digamos, los países tradicionales por un cambio de hábitos, por todo lo que sabemos que la gente... Los obreros no toman ahora un asadito con vino por la RT, la gente no adormeciesta, se urbanizó la ruralidad, pero también es cierto que las cosas van cambiando hacia un punto que los nuevos que empiezan de cero tienden a 20 y pico. Y los tradicionales entre 20 y 30. Nosotros tratamos de estar más cerca del 30 o estamos más cerca del 20. Pero en realidad se puede estar en ese nivel, digamos. Y no es menor el tema marca país, porque nosotros incluso como marca de país de productor de carne hemos ido bajando. Hoy nos han superado los brasileños, los uruguayos, los paraguayos, los australianos. Ya no somos número uno. Y creo que el vino hoy nos está...